El terremoto que sacudió el sábado Albania ha dejado 105 heridos y centenares de viviendas dañadas, esto según han informado las autoridades albanesas. Con una magnitud de 5,8 grados en la escala de Richter fue el más fuerte de los últimos 30 años. La gran mayoría de los heridos son de consideración leve, solo 10 personas permanecen hospitalizadas, según fuentes del Ministerio de Sanidad. Muchos albaneses han pasado la noche fuera de su casa por el temor a nuevas sacudidas. El sismo tuvo epicentro en el mar Adriático, unos 30 kilómetros al norte de la ciudad costera de Durres, al oeste de Tirana. La ministra de Defensa informó de que en total hay 562 viviendas y edificios dañados. Tirana y Durres son los dos distritos más afectados.